Segunda y definitiva jornada en el Campeonato de Madrid Dobles de Profesionales Tras la jornada de ayer que dejaba un cuádruple empate después de disputar los primeros 18 hoyos bajo la modalidad de golpes alternos, hoy llegaba el turno de jugar cada uno con su bola y anotar el resultado más favorable para la pareja Una modalidad exigente en la que es necesario una confianza absoluta en el compañero Cualquier error necesita resolverse por el otro componente Y ahí es donde mejor se han desenvuelto Carlos Balmasera y Diego Suazo que con una tarjeta de 60 golpes, 12 bajo par, lograban un objetivo que llevaban persiguiendo algunos años Ahora sí ya vamos ya, es el cuarto año que jugábamos, el año pasado yo no pude jugar con él porque tenía un torneo y habíamos hecho no sé si un segundo y dos terceros, o sea que bueno, lo habíamos rondado siempre y al final pues mira, pues este año ha tocado Yo creo que ha sido eso, que al final cuando uno ha andado un medio así liado hemos tenido dos o tres hoyos que hemos tenido por tener los dos de Berdy pero los demás, cuando no ha estado uno hasta el otro, yo creo que esa ha sido la clave Al final, pues hacer siete menos, veintinueve golpes por los nueve primeros La verdad es que hemos estado muy finos con el pad, muy fino los dos porque cuando hemos tenido un pad para meter, lo hemos metido los dos y encantados de la vida No, a ver, ha habido tampoco, en el fondo hemos jugado muy bien, eh Carlos ha habido tres hoyos que ha metido tres pad buenos, ha metido a lo mejor uno muy bueno de diez metros y luego un par de ellos de seis o siete, pero luego lo que sí que es verdad es que hemos pegado muchos golpes entre cuatro y dos metros y las hemos metido, entonces eso es lo importante que te vas dejando oportunidades, vas jugando bien y encima las metes porque hay días que vas pegando esos tiros igual y no las metes, entonces pues bueno pues este día ahí van entrando, hemos acabado con buenos verdis además hemos hecho verdis quince, dieciséis, diecisiete, que eso ya ha sido un poco para rematar y el dieciocho pues ya está la cosa más tranquila A ver, es un camp sobre todo para la época, el año que estamos, que tenemos muchísimo calor los green están fantásticos, entonces pues eso es una de las claves o sea, cuando los green están bien es más sencillo meter pads, eso es así entonces, pues bueno, los hemos encontrado ayer jugando a primera hora, estaban en perfectas condiciones y hoy, aunque hemos jugado a última hora, seguían estando muy muy bien con lo cual, eso ayuda mucho a poder hacer una buena vuelta A tres golpes de los campeones, la segunda posición la ocuparon Alejandro Díez y Andrés Rojano 62 golpes, forjados con precisión y buen conocimiento del campo, les daban el subcampeonato mientras que Manuel Moreno y Javier Sanfélix con 63 golpes en el día, completaban el cajón ¡Gracias!